Margarita tiene 68 años y dice que conserva el mismo deseo sexual de los 20. Mirá que admirable. Pero sin embargo, fíjate lo que dice después. A veces me preocupa porque si es por mí lo haría todos los días. Mi esposo dice que soy adicta al sexo. Espero que me ayude, doctor. Gracias. Fíjate cómo los mitos sexuales, en este caso la idea de que en la tercera edad el deseo sexual debiera bajar o debiera declinar, terminan generando un sentimiento de culpa o de preocupación de alguna manera. Que me parece que no es lo mejor sentir en este momento. Porque fíjate, el hecho de que vos tengas un deseo sexual alto para una persona por medio de tu edad me parece que es algo no condenable, sino absolutamente admirable. Eso habla de que estás bien físicamente, eso habla de que estás bien con tu pareja, de que tu pareja te atrae, de que emocionalmente estás equilibrada, psíquicamente estás muy bien, estás muy sana. Y evidentemente has tenido una muy buena vida sexual como para llegar a los 68 años y seguir teniendo el deseo de los 20. Entonces, me parece que no tenés que pensar que sos una adicta al sexo, no. O sea, seguramente tenés un nivel de deseo superior al de las mujeres de tu edad, pero tampoco es una adicción sexual. Simplemente te digo, disfrútalo. Disfrútalo con tu pareja, si tu pareja no te acompaña, no podés disfrutar sola. Hay muchas formas de vivir la sexualidad. Hay muchos juguetes para que también te puedas divertir y para que puedas gozar en soledad. Y cuando tu pareja te acompañe, disfrútalo y aprovechalo al 100%. Así que nada, felicitaciones. Ojalá hubiera más gente de la tercera edad con el impulso sexual que vos tenés. Gracias por tus preguntas, tus inquietudes, tus comentarios. Estamos acá para responderlos, para sacar la sexualidad del país adelante. Les mando un abrazo grande. Estamos en arroba cita con Ezequiel, arroba panorama.